Más oportunidades de disfrutar, comer deliciosos platos y compartir se encuentran al otro lado de la universidad pasando la avenida Las Vegas. Se trata de los locales de comida del bloqueo 1 de idiomas, en los que las opciones están para todos los gustos y paladares en cualquier momento del día. Hola chicos, bienvenidos. Les hacemos el día de hoy una super invitación, acá para que se acerquen a nuestro punto de venta de Milonga Repostería. Vendemos un producto delicioso, se llama Milonga, son galletitas crocantes con almendras, nueces, crema de queso y el sabor en dulce. Lo pueden acompañar con café, vendemos unos cafés deliciosos, con gaseositas, pero recomendado con cafecito, están cordialmente invitados, entonces acá los estaremos esperando. Los invito a este proyecto tan bonito que es de cocina tradicional italiana, no solo tenemos pasta sino que también tenemos comida saludable como las ensaladas, tenemos pizzas y tenemos un producto muy especial para los niños y para los jóvenes que son los pizza bites, que son mini pizzas, que traen dos quesos y vienen en varios sabores. Y nada, los invito a que vengan a comer a óleo, es muy rica la comida y espero verlos por acá. En el Taco Factory es un restaurante de comida Tex-Mex, nuestras especialidades son los tacos, son los burritos, las quesadillas, los invitamos a comer el molde de papas, los nachos gratinados, son súper deliciosos y otros snacks que los estudiantes pueden disfrutar en las horas de la tarde. Nuestra cafetería tiene una amplia gama de productos, nos especializamos en el menú del día, siempre variado y muy delicioso y nuestros productos principales son todo lo que es panadería y fritos, nuestras principales ofertas son croissants, palitos horneados, palitos de queso, las empanadas son deliciosas y también vendemos variedad de jugos, granizados y repostería. Todo lo hacemos nosotros, están más que bienvenidos para venir.